Mientras esté bajo su protección, Dios me guarda. ¿Voy a tener problemas? Claro que sí, tengo problemas. Todos los días tenemos problemas. Pero Dios va a estar conmigo. Ah, no, si voy a tener problemas, entonces voy a estar en el mundo. Y en date, vas a estar solo. Porque la Biblia nunca te prometió una vida sin problemas. Claro que los problemas van a estar. Pero Dios también dice, yo estoy contigo. Juntos vamos a pasar. Va a haber problemas, pero no es para que mueras, es para que tu fe crezca. Como ya le expliqué mil veces, es para ensancharte. No tengas miedo. El que vive en serio, se expone a problemas. El que no quiere vivir, entre comillas, lleva una vida tranquila, pero frustrada. Porque todo quiere y nada alcanza. Lo que vale la pena, cuesta. Duele. Durante. Tu kenras. Desde. Tu kenras. TEN horas. Decidido. Gracias.